Jesús en ti confío. Señor, fraternal saludo en el amor del Padre Dios y en nombre de Jesucristo el Señor para todos ustedes que se congregan en esta azotea desde la cual anunciamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les saluda Miguel Fernández, misionero. Bueno, queridos hermanos, para comenzar, como siempre, hagamos este trabajo en equipo, como una comunidad solidaria. Los invito para que por favor nos regalen un me gusta. Tú que estás en este momento ya en el programa, atendiendo y respondiendo favorablemente a esta cita, un me gusta, por favor, pulgar arriba. No sabes, no te imaginas cuánto nos ayudas para difundir en esta plataforma de YouTube este mensaje tan importante. Lo segundo, suscribirte. Suscribirte a nuestro canal que es totalmente gratuito. Y con esta suscripción nos permites hacer mucho más amplia y grande nuestra familia espiritual en esta plataforma. Y lo tercero, por favor, activa la campana para que todas nuestras notificaciones puedan llegarte oportunamente y puedas orar junto a nosotros, como también acceder a todo nuestro contenido, a nuestro material de formación en la vida de la fe. Queremos, entonces, como siempre, invitarte para que hoy vivamos una experiencia de reflexión en torno a la última prueba de la Iglesia, de la cual nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en un momento, entonces, haremos lectura de estos importantes numerales que nos invitan de una forma escatológica, es decir, frente a estas verdades últimas que hemos de tener muy presentes en nuestro trasegar cristiano, a estar preparados, a estar atentos, porque Dios siempre espera una respuesta fiel de todos sus hijos, de todos y cada uno de sus seguidores en esta su santa Iglesia Católica. Y todo esto, de antemano, queremos colocarlo en el corazón de nuestra Madre María, a quien saludamos y a quien encomendamos este programa de manera especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También nos encomendamos a la defensa, a la custodia de San Miguel Arcángel, Patrono, también de nuestra Santa Iglesia Católica, en estos tiempos en los que hemos de custodiar la fe y el ánimo para responder a los desafíos actuales. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, comparte inmediatamente este enlace con todos tus conocidos. Envíalos a tus redes sociales, a WhatsApp, a Telegram. Comparte en Facebook también. Este programa es muy fácil allí. Simplemente cliqueas en esa flechita que tienes a tu derecha, allí debajo del video en YouTube, y dice compartir e inmediatamente estarás invitando en tiempo real a otros a que accedan a este espacio de reflexión. Vamos inmediatamente entonces a escuchar lo que el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, nos dice acerca de la última prueba de la Iglesia. Allí encontraremos elementos también para vivir nuestro presente sin lugar a dudas, donde estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Mira lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Sacudirá la fe de numerosos creyentes. La referencia que tenemos en este momento es la de San Lucas, allí, San Lucas capítulo 18, versículo 8. Mira, en este texto, la pregunta de Jesús es la siguiente. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre retorne, hallará fe sobre la tierra? Jesús está preguntándose por una fe firme, por una fe testimonial, por una fe que no es sentimentalismo, como es una fe totalmente confesional en la persona, en la palabra, en la enseñanza y en la doctrina. Y Jesús, Jesús, que ha expresado que habrá un caos que lo llegará a remover todo, es totalmente sincero. Y dice, ¿Será que cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe, esta fe, sobre la tierra? Bueno, es el realismo de Jesús. Es el realismo de Jesús que sabe que puede encontrarse con multitudes que no propiamente respondan a la exigencia misma de la fe. Una fe erosionada, una fe desgastada, una fe a veces plagada de sincretismo, pero no propiamente esa fe que desea Jesús. Es lo que en este capítulo 18 de San Lucas, como también en Mateo 24, nos dice, y lo cita aquí el catecismo. Pues bien, esa prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, dice el catecismo, es la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, desvelará el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Bueno, se van dando unas claves aquí que son muy importantes atenderlas en este texto. Se nos habla entonces de que hay una persecución hacia los creyentes, una persecución a la iglesia, a los que confiesan la fe en Cristo de una forma pura y que esta persecución a la iglesia queda patentada al revelarse, al desvelarse el misterio de iniquidad, es decir, el misterio del inicuo, el misterio del maligno, que ha asumido de alguna manera estructural el ambiente, el entorno, pero también la estructura misma en la que transitan los creyentes. por eso dice bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Entonces, aquí hay unas claves, el catecismo nos está diciendo que la impostura religiosa no es otra sino el precio de la apostasía de la verdad, es decir, la negación de la verdad, la negación del plan, el proyecto, el interés que Cristo ha manifestado a los miembros de esta iglesia peregrina. Es una especie de erosionamiento en la que el hombre niega esta verdad, esta exigencia y entonces al negarla lo que hace es tratar de confundirla, de manipularla, de crearse de alguna manera algo falseado. Es una impostura religiosa, una rebeldía religiosa, podríamos llamarla de esta manera, una rebeldía religiosa, una forma de vivir el espíritu religioso o de vivir el mismo cristianismo de forma falseado, falsificado. Es esto lo que nos intenta el catecismo aclarar, ¿no? La apostasía de la verdad, una experiencia que ya no persigue la verdad, sino que parece vivir en engaño, con visos de verdad, pero asumiendo, alentando un ropaje donde en el fondo lo que queda es el engaño, la mentira, lo indebido, la apostasía de la verdad, la negación de la fe. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne, como nos lo recuerda la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo dos, versículo del cuatro al doce, o como también lo escribía San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo cinco, versículo del dos al tres y siguientes. Pues bien, queridos amigos, estamos hablando que la prueba final de la iglesia, según el catecismo, sacudirá la fe de numerosos creyentes, que se manifestará como una persecución, una persecución a los cristianos auténticos que peregrinan sobre la tierra. ¿Por qué? Porque aquellos que traten de guardar la fe encontrarán oposición, encontrarán resistencia, porque esta fe un tanto erosionada, un tanto manipulada, rebajada, por decirlo así, será contraria ciertamente a aquellos que traten de dar testimonio auténtico de la amistad de Cristo. y esto no será conveniente para la impostura religiosa suprema del anticristo, es decir, el que todos puedan vivir de alguna manera en esa línea limitada, descafeinada, puede ser un poco sincrética, ambigua la experiencia de la fe, pero resistirán aquellos que se mantengan firmes y no caigan en la apostasía de la verdad, es decir, que no nieguen las verdades de la fe, que no admitan ese batido, ese batido de fe que hoy es un riesgo, todos sabemos la gran amenaza que tenemos por ejemplo de la New Age, la nueva era, todos sabemos cómo se intenta tomar el criterio y el pensamiento cristiano y plagarlo también de corrientes dañinas, venenosas y tratar de hacer una mezcolanza y el cristiano de hoy lastimosamente abierto a estas cosas, a estas necedades, a estas filosofías, ideologías, hoy se muestra como un cristiano totalmente insalubre, un cristiano erosionado en sus convicciones, débil, podríamos decir un cristianismo líquido, porque ya no esconde en nada solidez o identidad, entonces creo que ya nos está dando en esta última parte una clave que debemos tenerla presente, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, recuerden este término, el anticristo, lo que es anticristiano, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne, lo sabemos, el hombre que quiere sentarse en el lugar de Dios, el hombre que quiere asumir, que quiere intentar nuevamente aquella quimera de la torre de Babel, es decir, el hombre que quiere darse culto a sí mismo, ser adorado, quizás esa es la voz que quedó desde el Edén generando ese eco venenoso y dañino, es que si ustedes comen de este árbol serán como dioses, expresó la serpiente engañando a Adán y Eva, esa palabra engañadora, ese veneno ha quedado allí y ha permanecido en los siglos tras siglos tratando de generar esta sensación que aparece en la prueba final que ha de afrontar la iglesia, estamos hablando entonces de un ambiente cultural en la que el hombre desplaza a Dios desplaza a Dios y se pone en el centro y dice ahora denme culto a mí cómo no pensar en el giro antropocéntrico que incluso lastimosamente se llegó a dar de la segunda mitad del siglo pasado hacia acá incluso al interior también de las reflexiones teológico pastorales a la luz del concilio Vaticano segundo cuando hemos entrado a un aula en la academia cuando hemos entrado a estudiar teología y vemos cómo resumir en cierta manera algunos aspectos del concilio Vaticano segundo entonces algunos teólogos algunos profesores dicen bueno pasamos del teocentrismo en la iglesia de que Dios fuese el centro a un giro antropocéntrico ahora el centro es el hombre y creo que allí detrás de eso hay un poco de este veneno el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne el hombre entonces sujeto de culto ya no es el hombre que le da culto a Dios ahora ahora el hombre exige y pide para sí el culto que le prometió la serpiente allí en el Edén pues sí queridos hermanos tengamos muy presente esta la última prueba de la iglesia porque estamos en tiempos en los que hemos de discernir discernir como situaciones signos de los tiempos nos pueden ubicar en este contexto en este escenario donde también la fe nuestra la fe de los creyentes de hoy está siendo sacudida sacudida en nuestros días así que sigamos adelante numeral seis setenta y seis fíjate lo que nos expresa esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se presenta se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico incluso en su forma mitigada la iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso como lo expresó Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris condenando allí los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes miren aquí ya entonces nos quedamos con un aspecto que ha sido el sueño de muchos que quieren volver la tierra misma el paraíso y quieren volver el propio estado un Dios entonces para ellos han tenido que quemar el cielo cantaría en su momento un comunista por allá que alentó las las luchas de los camaradas permítanme la expresión de la revolución cubana en su momento hay que quemar el cielo si es preciso por vivir hay que quemar el cielo si es preciso por vivir y ese quemar el cielo si es preciso por vivir es quitar del horizonte a Dios porque quitando del horizonte a Dios entonces volvemos al hombre un materialismo puro y duro lo que hemos llamado materialismo histórico le quitamos su trascendencia y lo dejamos simplemente en la inmanencia lo que importa es el aquí y el ahora no hay que preparar la vida para ningún encuentro trascendente eterno definitivo entonces hablemos en incluso en términos que para nosotros han sido tan cercanos no recuerden aquellas máximas de los socialistas o los comunistas patria socialismo o muerte algo así expresaba estas líneas llámense comunistas o socialistas que han han quemado el cielo si es preciso como lo cantaba Silvio Rodríguez este cantautor español cubano y que muchos sobre todo en los ambientes de de la academia de la universidad hace décadas atrás escuchan con toda esa milonga de alguna manera necia y que alienta hacia la destrucción del espíritu y solamente al reconocimiento y a la construcción de la materia digamos desde ese aspecto filosófico cultural entonces ¿a dónde vamos con esto? esto que ha condenado Pío XI Pío XI ha dicho esto es intrínsecamente perverso esa falsificación de un reino digamos futuro donde se busca solamente la forma política de un mesianismo secularizado y yo quiero con esto pasar estamos en el numeral 676 pasar a un un artículo que nos presentaba hace algún tiempo si no estoy mal infocatólica que tenemos allí le voy a pedir a Angie nuestra misionera que nos regale este artículo que nos está hablando de esa de ese sueño de esa forma política secular secularizada que ha tratado de generar de alguna manera esta quimera esta quimera y quiero que lo acerques un poco Angie para que podamos darle lectura y podamos ir entendiendo un poco la república universal un viejo sueño de las sectas anticatólicas en las reiteradas condenas que la santa iglesia ha venido haciendo a la masonería y demás sociedades secretas un punto candente ha sido el problema de la república universal como lo expresa la humanum genius que podemos también leerlas toda esta carta encíclica muy importante muy muy importante en nuestra santa iglesia esta se presenta como contraste de sombra a lo que llegó a ser el florecimiento de un orden cristiano que no llegó a madurar la cristiandad medieval la república universal y esto no lo olvidemos porque hoy hablamos mucho de fraternidad universal recordemos que son términos de alguna manera muy muy recurrentes en la masonería la república universal quiere fundir en un todo igualitario y anticristiano al mundo entero quiere forzar a los pueblos a mezclarse como en una gran licuadora para formar un pueblo universal que no reconozca naciones ni particularidades propias de sus psicologías vocaciones y familia de almas sin fibra ni osamenta el hombre micro facturado y amorfo tampoco tendrá religión la república universal quiere por tanto la desaparición de las religiones y el surgimiento de un sentimiento individual y colectivo de lo divino a la suerte de la pseudomoral laica y descompuesta de fines del milenio esta masa idiotizada tampoco tiene ideales ni sentido trascendente es inmediatista ansiosa normalmente liberal pragmática e indiferente al acontecer mundial en todo será en esencia y última consecuencia anticristiana para ello los propulsores de esta república universal requieren crear un gobierno mundial el intento de globalización camino intrínseco a la república universal produce este estado de cosas evidentes hasta el observador más hedonista y egoísta comparación dramática de lo que la iglesia en palabras de San Pío X en la encíclica fermo propósito nos enseña sobre la civilización que abro comillas es tanto más verdadera más durable más fecunda en frutos preciosos cuanto más puramente cristiana tanto más decadente para gran desgracia de la sociedad cuanto más se sustrae al ideal cristiano por eso por la fuerza intrínseca de las cosas la iglesia se convierta también de hecho en la guardiana y protectora de la civilización cristiana esta invitación de San Pío X entonces queridos hermanos nos está diciendo esto es tanto más verdadera más durable más fecunda en frutos cuanto más puramente cristiana es la sociedad la civilización pero esto que nos está proponiendo San Pío X sí que es contrario a los nuevos arquitectos del nuevo orden mundial de esa república universal de esa república que nos habla hoy de fraternidad universal esto es lo que estamos tocando pero fijémonos un poco queridos hermanos en que a esto es a lo que debemos dar respuesta la destrucción decía este artículo de un orden cristiano orden por excelencia en cuanto se fundamenta en el bien y la verdad en sí misma requiere la imposición de aspectos de mal y desorden metafísicos esenciales a fin de exaltar el orgullo destructor y de paso eliminar cualquier verdad suprema que rija a los hombres más allá de sus pasiones necesita establecer en los corazones la igualdad entre los hombres y Dios así lo afirman sus teorías panteístas y esotéricas y para quienes no quieren sostener la ridiculez de hombres iguales a Dios les propone el ateísmo y el laicismo que niegan a Dios o proponen vivir como si Dios no existiese sin Dios no hay fundamento personal y social sostenible prevalecerán sin este pilar los principios liberales de los enemigos de la iglesia y el bien común consecuencia de lo anterior requerirán asimismo de la igualdad en la esfera eclesiástica toda autoridad se vuelve una carga insoportable para el hombre orgulloso y autosuficiente si apenas tolera las limitaciones necesarias de vivir en sociedad la jerarquía eclesiástica reflejo del orden dispuesto por Dios para toda la creación se torna insufrible y anti igualitaria por eso queridos hermanos no ha sido extraño ver la desacralización en nuestros días en el lenguaje destruyamos la jerarquía el sacerdote es igual al laico no tiene necesidad de establecer diferencias no tiene por qué usar una sotana o un clérima es decir porque es una ofensa hacia la sociedad hacia la república fraterna universal e igualitaria y como esto ha minado ha minado completamente ese orden querido por Dios y que se refiere a la autoridad a la jerarquía y demás vemos como todo este influjo sin lugar a dudas tiene lugar también en nuestros días pues quisiera dejar hasta allí un poco estas reflexiones queridos hermanos para que sigamos meditando en una próxima ocasión sobre la última prueba de la iglesia y sobre este nuevo orden mundial anticristiano que estamos enfrentando muchas de las agendas como 20 30 y demás tienen todo este influjo venenoso que ya los santos papas nos han advertido en sus escritos y en sus condenas del pasado y la verdad la verdad no tenemos como ocultarlas o negarlas lo cierto es que se está construyendo un sujeto deconstruido diluido y para esto hay que quitar el fundamento cristiano católico que es el soporte absoluto de la identidad humana personal social comunitaria que queda a nuestros pueblos hemos entonces de dar esta gran batalla contra la impostura religiosa y contra estos falsos pseudo mesianismos en nuestros días te queremos dar las gracias por acompañarnos no olvides al salir de este programa dejar un comentario allí donde dice comentarios deja tus comentarios tu tu aporte es fundamental para todos nosotros aquí en esta familia espiritual con un abrazo fraterno nosotros nos despedimos con nuestro grito de batalla Jesús en ti confío bendiciones gracias